¡Se esta encendiendo toda la pista amiga! ¡No, no, no! ¡Qué es eso? ¡Ah! No puede ser, no puede ser amiga, no puede ser ¡Ah, ah! ¡No tenemos ni un peso! ¡Ni un peso! ¡Ni un peso! ¡Ay! ¡Aquá hay una, acá hay una! ¡Aquá hay otra! ¡De un peso! ¡Es sólo lo único que tenemos! ¡No hay nada de plata! ¡No necesitamos plata! ¡No tenemos plata! ¡Qué vamos a hacer! ¿Pero cómo no vamos a tener plata si cada cosa que hacemos nos sale mal? Si nos ponemos una tienda de uñas ¿Una tienda de uñas? No, es que no sé pintar las uñas. Pará, podemos ser jardineros, jardineros. No, no, jardineros no, no, me sucio todas las manos, no, otra cosa... ¡Amiga! ¡Una pizzería! ¡Una pizzería! ¡Sí! ¡Una pizzería! ¡Tenemos todo para hacer una pizzería! ¡Es súper fácil! A mí me encanta la pizzer, soy muy bueno haciendo pizzer, soy el mejor. ¿Estás seguro? Sí, te lo juro. Vení, hay que ir preparando. Bueno, ven, confío en vos, amigo, eh. Confío en vos. Esperá, espera. No se pueden enterar que somos nosotros porque todo lo que hicimos nos salió mal. No, 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 nos tenemos que disfrazar. Esperá, si vamos a hacer una pizzería, vamos a hacer una pizzería italiana. ¿Una pizzería? ¿Cómo te sale el italiano? ¡Italiano! ¿Italiano? ¿Verdad? Que es el mejor que me he vendido a una pizzería italiana. ¿Cómo te quieres llamar? Me quiero llamar Luigi. ¡Oh! Y yo me voy a llamar Francesco. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mucho! 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 ¡Mucho, si Dios! ¡Mucho! 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 Mirad lo que tengo acá. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Sólo un cartel en nuestra pizzería! ¡Está buenísimo! Venímoslo, venímoslo acá. Noottería italiana. No, no, empezá a hablar así. Acordate que me operas. Ope, esto no puede fallar, amigo. ¡Esto va a salir muy bien! ¡Hasta! Hay que dibujar los bigotes. ¿Bigotes? Ok, yo te lo dibujo. ¡No! Yo te lo dibujo. Cuidado, cuidado, vení. No me manches Tranquila, tranquila Voy a dibujar los mejores bigotes Y la mejor chivita también A ver, un bigotito por ahí ¿Qué? ¿Cómo que ves? Esto va a ser lo mejor que sería Y ahora lo voy a agrandar al bigote Tranquila así Tienes que tener mucho bigote Me has escupido todo amiga Pero tu bigote te estás haciendo a la perfección No te creerás Estás hermosa Falta la chivita Amiga estás Irreconocible Ya nadie te va a reconocer Hácemelo bien que está perfecto Igual que el tuyo Uno Y ahora va el otro Aquí va el otro Así así Y mira esto amiga Mira tenemos nuestros burros Para poder cocinar y ser pinteros Está llegando el supermercante Andamos Andamos Dale Bienvenidos a la mesa Ay señor pero me asusto Venga 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 Este es el mejor restaurante del mundo Pase 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 Pepe nutti Pepe nutti señor ¿Qué desea pedir señor? Estoy como confundido ¿De dónde son ustedes? De París No De París no es de Italia De Italia De Italia De Roma De Roma Pepe nutti señor Pepe nutti No escuchen nuestro acento Escuchen somos de italianos ¿Qué venden acá? ¿Cuál es el menú? ¿Me permite el menú para verlo por favor? Tenemos pizza de margarita Tenemos pizza de mozzarella Pizza de huevo ¿De huevo? ¿De qué? ¿Chocolate? ¿Chocolate? ¿Esto es una pizzería? ¿Chocolate no tenemos? ¿Pero le podemos hacer? ¿No? ¿No están seguros que no nos conocemos? No 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 nos conocemos No ¿Yo te conozco? Yo no te conozco Yo a usted no lo conozco señor No lo conozco No quiero algo dulce Si no me voy O sea ya no está jugando con mi tiempo Me voy ¿Podemos hacer una pizza dulce? ¿Qué le parece? ¿Quiero chocolate? ¿Una pizza con chocolate? ¿Cuánto me sale eso? Eh Pizza de chocolate con mucho dulce Serían $785,724,100 No, no, no $1000 pesos No cargo efectivo Les hago una transferencia No, 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 denos Denos toda la tarjeta ¡Tarjeta la tarjeta! No, 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 no Espera, espera, espera No te lo voy a comprar No, 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 silencio $7,890 Ay no Lamentablemente señor No tiene No tiene fotos Pero le vamos a regalar ¿Qué le vamos a regalar? No le vamos a pegar a nada Mentira Mira, si pasó toda la plata ¿Qué le vamos a pegar? Ah, ok, ok No tiene fotos Pero somos Le vamos a regalar una pizza Espera ahí Espera ahí Espera ahí Que le vamos a arrastrar la pizza Listo, venga, listo Dale No, no, no No, no, no No pega la pega La pegamos con pegamento Con pegamento Con pegamento No se va a dar cuenta igual No se va a dar cuenta No se va a dar cuenta Listo, perfecto Que le vamos a poner rico dulce Acá hay una pertera Chocolate Cosas Cosas, no sé Ay amiga No sé que me voy a poner Dale, dale, dale Dulce Chiche, chiche Papeta Papeta Papeta, sí Ahora le ponemos No, no No lo volviste a romper No, 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 le tiro esto Le tiro esto Un poquito de este 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 No 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 No, no, no Listo, listo Al horno Mándale, mandale Abre, abre, abre Ah, ah, oh, oh Está muy caliente Amiga, espera, espera, espera Vamos a darle un vasito de agua Para que se trae Para que, para que espere su pizza Ok, ok Me parece muy bien Llevarle, llévale, llévale Llevarle, llévale, llévale No la tomes No la tomes, no la tomes De agua, que lo disfrutes Amiga Amiga ¿Qué? Se está entregando toda la pizza Amiga No, no, no ¿Qué hiciste? No, no, no ¿Qué hiciste? Agua 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 ¡Italianos! ¡Pasen, siéntense! ¡Una pareja! ¡Una pareja hermosa! ¡El amor, el amor, el amor! ¡Bienvenido! Silencio, chicos. Este es un día muy, muy especial. ¿Qué? Le voy a decir a mi novia que me quiero casar con ella. ¡Se van a casar! Necesito su ayuda, necesito su ayuda. ¿Qué quieres? ¡Se van a casar! Lo que necesito es que lo metan dentro de una copa de champagne y la sirven con... No sé, ¿cuál es el menú que tiene? ¡Tanquilo, te vamos a servir! ¡La mejor pizza! Le dejo un poquito de propina acá. ¡Ay, gracias! ¡Me dame los dólares! Es lo que tengo, me dijeron que... ¡Bueno, vamos a hacer una pizza a corte a esta plata! ¡Sienta! 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 ¡Amiga, nos dio nada! ¡Vamos a hacer una pizza, pero no podemos gastar tanta plata! ¡No, le hacemos una media pedorra! ¡Hay que hacer una pizza! ¡Vamos a hacer una pizza! ¡Ya tengo todos los ingredientes! ¡Dale, la masa, la masa! ¡Tiremos, tiremos! ¡Harina! ¡Harina, harina, harina, harina! Ok, ¿cómo se hace la masa? ¿Hay que echarle agua? Agua. Agua. Agua, un poco de agua. Y amasar. Ok, amasemos, amasemos. ¡No! ¡Figa! ¡Masta! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ya está! ¡Ya estamos listos para ponerlo acá! ¿Listo? ¡Sí! ¡Ahí! Hay que estirar una pizza. Hay que estirarla, pero no sé si está estirando. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ves! ¡Está quedando! ¡Está quedando! ¡Está quedando! ¡Ah! ¡Ahora el tomate! ¡Ah! ¡Dale! ¡Ponele un poco nomás! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Ya está! ¡Y el pipirón ya ven! ¡Ay! ¡Dale amiga! ¡Ah! ¡Para ahí! ¡No falta el queso! ¡Abrímela! ¡Abrímela! ¡El queso, queso! ¡Ah! ¡Listo! 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 ¡Ya está! ¡Es la pizza rápida! ¡Sí! ¡Ya está perfecta! ¡Mira cómo quedó! ¡Cocida! ¡Hay que traerla! ¡Hay que traerla! ¡Hay que traerla! ¡Oh! ¡Bienvenida! ¡A la mejor pesería! ¡Tiene la mujer más linda del mundo! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡Basta! ¡Basta! ¡Hay que ser plata! ¡Ay! ¿La pizza? ¡Esta es muy rica esta pizza! ¡Pruébala! 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 ¡El mejor restaurante de la vida! ¡Miren! ¡Le vamos a cortar el mejor pedazo! ¡Ahí tiene sus porciones! ¡Está riquísima! ¡Y también nos acordamos de su sorpresa! ¡Sí! ¡Nos acordamos de su sorpresa! ¡Está rica! ¡Más que más! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué? 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 ¡Se van a casar! ¡Qué boludo! ¡Ahí está! ¡Mi amor! ¿Te querés casar conmigo? ¿Querés o no? ¿Querés o no? ¡Sí! ¡Sí! ¡No! 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 ¿Qué está pasando aquí? ¡Se van a limpiar! ¡Se van a limpiar! ¡Se van a limpiar! ¡Mira lo que ha dicho! ¡No hay respeto! ¡Los clientes no tienen respeto! ¡Pero amiga! ¡Mira! ¡Esto es un buen indicio! ¡Se han comido! ¡Y nos han dejado una plaza! ¡Es verdad! ¡Somos millonarios! Coméntenos abajo ¿Qué otra cosa quieren que hagamos? ¿En qué nos podemos convertir? ¿En qué puede ser? ¿Una panchería? ¡O una peluquería! ¡O una juguetería gigante! ¡Sí! ¡Coméntenos abajo y denle like! ¡Suscríbete al canal!